Fuele la mano, quédate, 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 quédate. Ya, 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 ya te moviste, acá, a este lado. Vámonos, 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 ahí va, ahí va adelante de ti. Segura la segura. ¿Aquí? ¡Falta! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuidando la pata! ¡Regresen, regresen! ¡Está cerca! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no, eh! ¡La grabamos, la grabamos! ¡Escurdo, escurdo! ¡Escurdo! 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 ¡está cerca! ¡Escurdo! 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 ¡Ladera acción! Lensk 13.